Ángel Aguilar y Cristian Nodal no han parado de dar de qué hablar, y más en estos momentos en donde su estancia en París ha llamado la atención de miles sus fanáticos, quienes han seguido muy de cerca los pasos de la enamorada pareja por las tierras europeas. Los polémicos jóvenes se encuentran en la ciudad del amor debido a que Nodal fue invitado para hacer una intervención musical en la semana de la moda masculina, y aunque los momentos que han compartido son muy pocos, todo esto evidencia que siguen siendo el centro de atención con cada uno de sus movimientos. La joven intérprete fue la primera en compartir una foto junto a Nodal, en donde deja ver sus atuendos, sin embargo la instantánea fue recortada a modo de que sus rostros no pudieran apreciarse, y esta mañana tanto Cristian como Ángela compartieron imágenes que comprueban que siguen en París, disfrutando de un increíble paseo. El también compositor mexicano de 25 años subió un pequeño clip en donde se le puede notar caminando en el centro de la bella ciudad, mientras Nodal camina fumaba un cigarrillo, y aprovechaba para saludar a sus fans que tanto lo esperaban. Por otra parte Ángela subió una fotografía arriba de un automóvil, y su pareja aparece en el segundo plano de la toma, pues tiene la misma playera blanca que hoy viste el cantante, y sus tatuajes también alcanzan a distinguirse. Aléjate de las fake news y mantente informado. Suscríbete a nuestro canal.